Muy buenas amigos, amigas y suscriptores Bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda de la de hoy Que os traigo en el vídeo de hoy Aquí al fondo veis que está lo que sería Barrio Sésamo Como se llama aquí en España Allí en México es Plaza Sésamo Creo que lo llamáis así Y de qué va a ser el vídeo de hoy Si tengo aquí el set de Barrio Sésamo Está claro, ¿de qué? De los Muppets De la colección de sobres de los Muppets La última que ha salido nuevecita nuevecita Que a mí me ha costado bastante hacerla Aquí en España, en Madrid Y os voy a contar qué minifiguras he cogido repetidas Qué minifiguras más me han costado Lo que es palpar el sobre y encontrarlas Cuáles son las que más hay, las que menos hay Me he recorriado a Madrid Pues toda esa experiencia de cómo las he conseguido Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Empiezo con la primera minifigura que es Janine Es un personaje que yo no recuerdo, ¿vale? No sé muy bien de dónde viene Porque, bueno, pues cuando yo era pequeña En los teleñecos a mí yo no recuerdo Haberla visto Si alguien de vosotros que sois de aquí de España La habéis visto, dejádmelo en los comentarios Sí que forma parte de lo que es En el grupo musical de Animal Esta minifigura la cogí repetida Pensando, pues, que la tonalidad Que tenía su piel Iba a ser igual que la de una minifigura Pero no es igual Así que, pues, me he colado El traje que lo quería para Bricky Pues no me sirve Porque, bueno, como veis Es un traje que lleva lo que es La especie de top Y es un amarillo diferente Mirad Y las piernas igual Pero es un traje muy bonito Esta parte de la cabeza Es un molde nuevo, ¿vale? Es un molde, pues, que viene la cabeza Junto a la peluca Y el gorro Algo que a mí, pues, no me gusta mucho Porque luego si quiero hacer Pues mi propio custom Aunque fuera con la cabeza diferente Por el tonalidad de amarillo Pues no podría Luego tiene este accesorio Que es una guitarra eléctrica Que está muy bonita Bueno, guitarra eléctrica Sería más bien un bajo eléctrico Porque lleva cuatro cuerdas Pero mirad Está muy bonito, ¿eh? Yo no lo había llegado a ver No sé si será un nuevo accesorio Y está muy chulo Es fácil de detectar Con el palito este de aquí Ya detectas Y luego esta parte de aquí Ya detectas que es la guitarra Y es esta minifigura Porque la peluca a veces Puede llegar a la confusión Y es una de las minifiguras Que más hay en las cajas De las que más repetidas Os van a dar Si no tenéis la posibilidad De palpar los sobres Ahora vamos con los inventores Uno de ellos es Viken Una minifigura Que está también muy simpática Con esta cabeza Que no es La típica cabeza de minifigura Con este traje Que nos puede servir Para hacer custom Y mirad Son minifiguras graciosas Podemos hacer bastantes cosas Con ellas Que se nos puedan ocurrir Viken tiene como accesorio Como esta especie de medidor Que sería como un medidor Como un gúmetro O bueno No sé exactamente Que medidor sería Son inventores Se están inventando algo Y bueno Pues este sería Lo que es el típico Walkie-talkie Con esta pieza impresa Hoy Viken es una de las minifiguras Que también hay bastantes En las cajas No va a costar encontrarla Un montón de ellas Pero vamos a rebosar Y es fácil de identificar Tan solo por la cabeza alargada Que si tenéis dudas Pues también Por el accesorio De la piececita De esta De dos por uno Que sería el walkie-talkie Esta es fácil también De Pues a la hora de palpar Localizarla Luego tenemos al Dr. Busen Que igual Es una cabeza diferente Una cabeza nueva No tiene que ver Con las cabezas De las minifiguras El traje también Nos puede servir Para hacer nuestros Customs de investigadores Y luego tenemos El tubo de ensayo Que sí que hay Tubos de ensayos En algunos sets De Lego Y no es nada Del otro mundo Pues esta especie De accesorio Es muy fácil De identificar Tan solo por El accesorio Del tubo de ensayo Y es otra de las minifiguras Que también es fácil De encontrar Y de detectar Son de las que más Suelen tocar repetidas Ahora vamos con Estas dos minifiguras Que también están Muy guapas Y los accesorios Son muy buenos Que es Starlet Y Waldorf Que son Dos teleñecos Que vienen siendo Como dos personas mayores Que están en el balcón Pues criticando Lo que hacía Pues lo que sería El espectáculo De los teleñecos En especial Lo del oso Foch Tienen muy buenos Accesorios Mirad La taza Con el platito Que hasta ahora Yo pues no lo había Llegado a ver Porque sí que El set de Harry Potter Viene con la taza Pero no había visto Lo que es el accesorio Del platito Mirad Es esta pieza De aquí Que está Pues bastante bien La verdad Y esta minifigura Es de las que he cogido Repetidas Simplemente por el hecho De El traje Y Lo que sería La taza Con su platito Que viene otra De repuesto Esta Tile impreso Está muy salado Con el ZZZ De que se estaban Durmiendo Viendo lo que es La actuación De los Muppets Está muy bien Lo que es la cabeza Los ojos El traje También nos puede servir Para hacer nuestros Cubstone Y aunque sea una minifigura Fuera de lo común Pues siempre está bien Coleccionarla Como algo extraño Que ha sacado Lego Como algo diferente Lo que es toda la colección De los Muppets Vienen a ser así Las cabezas son diferentes No son Lo que serían Las típicas cabezas De las minifiguras Luego tenemos La minifigura siguiente Que la he cogido Repetida también Por el traje Que nos puede servir Bastante bien Si le quitamos Las manos y la cabeza Y por el accesorio Como veis aquí Que es un ordenador Que podemos confundir La piecita esta De 2x1 Con la de Vicker Pero para eso está Pues ir confirmando Según vamos palpando Si vemos que Hay una de 2x1 Pues vamos Yo lo averigüe Por lo que sería Esta pieza de aquí Aquí ya detectas Que bueno Que si te viene Esta pieza Y te viene esta Y luego esta Pues que es Uno de los personajes Pues de lo que serían Digamos Las personas mayores En Starlet O The Wallforce No sé cuál es Quién Si lo sabéis Dejármelo en los comentarios Lo que es la cabeza Es también Diferente a una Minifigura común Los dos Y a mí me gustan Están bastante bien No sé Es algo diferente De pues no sé De coleccionar De tener ¿No? Forma parte de también Del ego Los ojos Están muy bien Las facciones de la cara También son fáciles De encontrar Y de detectar Son también De las minifiguras Que más vienen De las más comunes Y os podéis hacer fácilmente Pues con ellas Aunque solo sea Para adquirir Sus accesorios Por detrás No están impresas Pero así está Vamos con la minifigura Del chef sueco Que también trae Pues muy buenos Accesorios Como es Esta batidora manual Que ahora no me acuerdo Cómo se llamaba Y esta especie Como de tomate Con vida Simpatiquísimo Y es fácil De detectar Tan solo con el gorro Y esta piecita Que es un poco de goma Pues ya tenemos Lo que sería El cocinero Es una minifigura Pues que viene Bastantes Vienen repetidas O sea que no vais A tener problema A la hora de encontrarla Y yo no la he cogido Repetida Porque es el traje De cocinero Ya tengo trajes De cocineros Y lo que me interesaría Sería el gorro Pero como el gorro Viene pegado En la cabeza Pues no puedo acceder A él Entonces Bueno es una minifigura Que es de la colección Que sí que he estado Haciendo ya fotos Por Instagram Pues de cositas Que me ha dado juego Pero bueno Se quedará para la colección No sé si a lo mejor Si me sale algún día De estas veces que vas Y te encuentras sobres Y dices pues voy a palparlo Y me sale a lo mejor Si lo puedo coger Por el accesorio De la batidora manual Y el tomate simpático Pero de momento Pues no es mi intención Ahora empezamos Con los teleñecos Que yo sí recuerdo De los programas De aquí en España Porque los anteriores No recuerdo ninguno El único que recuerdo Es Víquer En unos dibujos Que hubo de los pequeñecos Pero de los demás No recuerdo a ninguno Fossi sí A Fossi sí le recuerdo Los accesorios que trae No son muy allá Pero la minifigura Pues sí es también Muy buena Pues bueno Si te gustan los teleñecos Como en mi caso Pues tener a Fossi Pues también está muy guay Mirad Simula Como ese pelaje De oso ¿Eh? Y bueno El sombrero Viene O la gorra Viene A su cabeza pegada Y esta es la minifigura De Fossi Que evidentemente Irá al diorama De Barrio Sésamo Con la panda del ladrillo O sea Al final del vídeo Os voy a enseñar Las minifiguras Que tengo De Barrio Sésamo Que se unirán Pues con la nueva De los sobres De los teleñecos Y me parece Algo súper chulo De coleccionar Si te gusta Pues todo esto De las minifiguras De los teleñecos De Lego Mirad Este Fossi Que contaba chistes Muy malos Starlet y Waldo Pues se burlaban de él Y bueno Hacían chistes Sobre el tema Ahora vamos Con la minifigura De Bueno Rudolf Yo creo que aquí Le conocíamos como Rodolfo No me acuerdo muy bien Si que salía también En Barrio Sésamo En los teleñecos Tocando el piano Ya realmente No me acuerdo Como se llamaba Pero si que me sonaba Y es una gran minifigura Porque Primero Porque es un teleñeco Y segundo Por los pedazos De accesorios Que trae Esta es una de las minifiguras Que yo he cogido Repetida Simplemente por el hecho De los accesorios Como es Esta partitura Que está muy guapa Y luego Como este busto Simulando Pues no sé Podría ser Beethoven O Mozart Que bueno Que es Esta pieza de piano Con la cabeza De esta minifigura Y la peluca Mirad Me parece Espectacular Tiene dos facciones Mirad Esta Que podían haber cogido Y haber hecho Solo una facción Y esta Están muy bien Estos accesorios La partitura También está muy guapa Y bueno Aquí tenéis Lo que sería La minifigura Sin los accesorios Que es una minifigura También Que venía Bastante repetida No hay problema A la hora De encontrarla Y como Puedes localizarla Pues es sencillo Simplemente Con el hecho De estar palpando Esta pieza Vale Este tacto Aquí Pues ya con esto Ya localizabais La minifigura De Rudolf Y luego ya Pues si cogíais La cabeza Pues ya La teníais Asegurada Simplemente Suele ser Así como Se detectan Las minifiguras En los sobres Detectando Los accesorios Aunque hay a veces Que te vienen Accesorios Iguales Y tienden A lo que es Confusión Pero para eso Hay que estar ahí Bastante tiempo Palpándolos Ahora tenemos aquí La minifigura De Gonzo Que bueno Este si Era un personaje Que recuerdo Además para mí Es muy entrañable Porque como lo he dicho En otros vídeos Era el personaje Favorito de mi hermano Y que lo hayan puesto En minifigura Para mí es Pues súper Entrañable Y genial Aparte que era un personaje Que sí que recuerdo Y que sí que me gustaba Sobre todo en la serie De los pequeñecos Era una serie muy divertida Que emitían aquí En España Que venían a ser Con los teleñecos Cuando eran pequeños No sé si por ahí Por vuestros países Por Latinoamérica Se emitió alguna vez Estoy hablando De los 80 Más o menos O sea que muchos No habíais ni nacido Aquí tenemos La minifigura Que está muy guay Tenemos con la gallina Camila Que Si te pones a pensarlo Parece un gallo Pero realmente La gallina Camila Es así Si la veis en los teleñecos Yo esta minifigura La he cogido repetida Varias veces Primero porque me gusta Y segundo porque Vienen las gallinas Que me van a servir Para el gallinero De la panda de ladrillo Y mirad El traje que trae Gonzo Es fantástico Pues para tenerlo Para nuestra minifigura Es súper gracioso Estos pantalones Este cinturón Esta camiseta Con esta corbata Está muy guay He cogido uno Para coleccionarlo En su colección Otro para hacer el custom Y el otro Para tenerlo de adorno Donde me apetezca Es una minifigura Que no Hay muchas Pero si es fácil De conseguir Las anteriores Si que había Bastantes de ellas Yo no sé si era Porque juntaban Varias cajas Y de estas Pues bueno De vez en cuando Podrías encontrar alguna O sea que No abunda mucho Pero tampoco es difícil De encontrar Si os ponéis a ello Podéis haceros con ella Casi todos estos riñecos Tienen lo que es Las patas cortas Pero de estas Que se mueven Las que no llegan a ser Las pequeñas del todo La forma fácil De localizarlo Palpando los sobres Es por la nariz De Gonzo Es fácil La cabeza La nariz Es muy fácil La gallina Pero principalmente La nariz Es lo que más Detectas Para esta minifigura Ahora vamos Con la cerdita Peggy Que aquí en España Es pues Muy popular Es muy conocida Es de las minifiguras Que costaba Encontrarlas Ya que Pues como os he comentado Aquí en España Era muy conocida Y supongo que Los coleccionistas Se las querían llevar Pero por pares La manera Fácil De localizarla Era pues con Este tile Impreso Todas las Piezas están Impresas De donde viene Pues Miss Peggy Es una minifigura Que es bonita No es de mis preferidas Pero bueno Está bien Está original Ya sabemos Que las cabezas Pues vienen Juntos con las pelucas No vienen Separadas Y el traje Pues me pasa Lo mismo Con la de Igual que la de Janine Yo creo que No la puedo utilizar Para otras minifiguras Por el tema Que viene aquí Impreso El color De la cerdita Peggy El accesorio Está muy chulo Por si queremos No sé Hacer una habitación Lo hago Y poner a Miss Peggy Mirad Los ojos Lo que es El detalle Del morro Las orejitas La peluca El tener A la cerdita Peggy en Lego Me parece impresionante Y aquí en España Pues muy popular Ahora vamos con Para mí Una de las más importantes De la colección Que sería Como la conocemos Aquí en España La rana Gustavo Que también Tiene Las patitas Más cortas Como habéis visto No llega a ser Las piernas Pequeñas De niño Para mí Está muy bien hecha Los accesorios El banjo Está también Muy bonito Me va a dar mucho juego Esta minifigura La he cogido repetida Una para guardarla Con la colección Y otra para hacer Mis mock Mis custom Y mis dioramas Y luego viene también Con este accesorio Del arco iris Que bueno Es un accesorio Que ya hay por ahí En más minifiguras No es nada Fuera de lo común Y la manera De detectarla Pues es muy fácil Detectando esta pieza ¿Vale? El arco iris Detectando Esta cosa plana Curva Pues la detectáis Y luego ya Si tenéis alguna duda El banjo Sabéis que la guitarra No tiene forma redonda Y el micrófono de fósica A lo mejor podemos confundirlo Con el palito Pues tampoco Es fácil Que es de la colección También De las más difíciles De encontrar Aquí en España En Madrid No me fue fácil Encontrarla Por lo mismo Porque aquí en España Es muy popular Como la cerdita Peggy Supongo que Los coleccionistas Y todos los que éramos fans De los teleñecos Pues queríamos Conseguir a la rana Gustavo Sin falta Mirad Es que no sé Tenerlas de minifiguras De Lego Me parece Increíble Y digamos Un sueño Hecho realidad Con lo que son Los temas de Lego Los ojos Están muy bien Muy bien Me va a dar mucho juego Este verano Esta minifigura Mi personaje favorito De mi infancia La rana Gustavo De hecho tengo algún peluche Por ahí Las ranas Son animales Que me encantan Y siempre que puedo Pues en mi pueblo Hay muchísimas Y siempre que puedo Voy a verlas De pequeña las cazaba Luego las soltaba Y era por eso Por el hecho de No sé Acercarme un poco Lo que sería el personaje De la rana Gustavo Ahora os voy a enseñar La minifigura principal La minifigura número uno De esta colección De esta serie De hecho me costó Bastante Encontrarla Y os estoy hablando De una minifigura Que he estado palpando Bastantes cajas De sobres De diferentes tiendas De todo Madrid No las encontraba Debe de venir Como mucho Dos minifiguras En cada caja Como mucho Había tiendas Que tenían muchos sobres No encontraba La minifigura De animal Los dos animales Que tengo Eran de diferente tienda No eran de la misma tienda Y de una punta de Madrid A otra Para mí Que es la más difícil De encontrar Y es que es espectacular Mirar La batería Esta pieza impresa Con la caja Y el charles Y las baquetas Está muy guay El traje También está genial Y lo que es la cabeza La manera de detectarla Si la encontráis Porque el problema es ese Si la encontráis Estoy hablando como algo personal Que me ha sucedido a mí Sería buscando Todas las piezas redondas Acordaros que Fossey tiene una de ellas Tiene el Stutch Y podéis confundirla Con alguna de estas Como me pasó a mí Una de las veces Pues si queréis animal Tenéis que palpar Más de una pieza redonda Podéis confundiros Con esta de aquí Que es el pie de micro De Fossey Encontrando varias de estas Luego ya conseguí Ya encontráis Lo que serían Las piezas Que son las varitas mágicas Que salen en los sets De Harry Potter Pero principalmente son Las piezas redondas Es que están geniales Con estos detalles De los ojos Estos detalles de la boca Y me está dando Mucho juego también Llevo pocas semanas Con él Y siempre veréis Que en Instagram Tengo alguna foto con él Y con la moto de Bricky Aparte que me trae También muy buenos recuerdos Porque también Es un personaje Que aquí Le conocimos En los teleñecos Y también en los pequeñecos Muy famoso Y muy popular Aquí os enseño Pues como va Lo que es el diorama De la panda Del ladrillo Que ya más o menos Lo tengo en versión Verano Faltan algunas cosillas Y mirad Como tengo las minifiguras De Barrio Sésamo Ahí tengo A la rana Gustavo Con su baño Ahí en la piscina Tocando al lado De Badminton Que está esperando A Bricky Que no sé a dónde ha ido La verdad Y mirad Aquí tenemos Haciendo experimentos Con el cloro De la piscina No sé si es que Querrán cambiarla De agua No lo sé Ahí vemos al gato De Buzz Lightyear Que está con Con Bracket Ahí El perro de Bricky Y luego pues mirad Lo que es la parte De Barrio Sésamo Mirad Ahí tenemos animal Que como estaba Haciendo escándalo Ahí Pues ha venido El agente Y se lo está llevando Mirad Y bueno Pues aquí veis Con las minifiguras Que venían En el set De Barrio Sésamo Que me encanta Y mirad Paco Pico Hermo Ahí tenemos A Triki Al cocinero Lo he metido ahí Que no sé Si lo vais a ver Ahí al fondo Lo he metido Y bueno Pues aquí están Pepe y Blas Ahí están La cerdita Peggy Y bueno Pues esto es Esto es pues Fantástico Me gustaría que saliera El Conde Draque También Que salga Coco Que sacaran a Coco Que sacaran más Más teleñecos Pues para Seguir aumentando La colección Son impresionantes Las minifiguras Y yo ya estoy deseando Pues bueno Que salga una segunda edición De sobre De minifiguras De los Mappets Como también Me gustaría que salieran De los Looney Tunes Que supongo que serían Primero en salir Deseando Deseando Porque no sé Son minifiguras Que son muy originales Que los que son De mi generación Nos traen buenos recuerdos A nuestra infancia Tan mucho juego Mirad Aquí tengo Animal Que es uno de mis preferidos Y como he dicho en el vídeo Uno de los más difíciles Que me ha parecido De encontrar No sé si en vuestros países Os ha pasado lo mismo Que os ha costado Encontrar Animal Si os ha costado Dejádmelo en los comentarios Y bueno ¿Qué minifiguras O qué minifiguras Os ha costado más Encontrar Si habéis terminado La colección Que como os he comentado Aquí en Madrid No era fácil Encontrar sobres Porque se agotaban Simplemente era por eso Si queréis más contenido Como este Ya sabéis que podéis Seguirme en las redes sociales Que por aquí os pongo Que me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós Adiós